Bueno, primero que todo, vamos a pasar con un poquitito de teoría, pero no se preocupen que no los voy a aburrir mucho. Pero primero que quiero que tengan en cuenta es que el paquete Google Workspace, este paquete de herramientas de Google que nosotros al tener un Gmail tenemos la mayoría de las herramientas que tiene Google Workspace, pero Google Workspace vino a hacerle la competencia al Office 365, al Office que tenemos en las empresas que teníamos, el Outlook, el Excel, el PowerPoint y todo con la licencia de la empresa. Vino a hacerle competencia a eso. Pero uno, un problema que está surgiendo en las empresas es que siguen contratando las dos herramientas. Se migran a Google, pero siguen pagando Office porque todavía no hicieron la transformación y el cambio. Y acá es un alerta gigante porque los costos son altísimos para cada usuario. Son todos en dólares, acá no hay nada de negociar precios. Y otra cosa, y algo, un punto muy positivo de Google Workspace, es que Google en estos últimos 20 años creció y es una de las líderes, una de las empresas líderes mundiales gracias a trabajar con sus propias herramientas. Y todas estas herramientas las diseñó para que ellos le puedan sacar el jugo y puedan estar conectados y puedan tener trabajadores remotos alrededor de todo el mundo. Y las herramientas las fueron desarrollando para ellos. ¿Y saben cuáles fueron las primeras herramientas que crearon? El email, los contactos, el calendario y una herramienta de notas. Como las cuatro herramientas básicas que se necesitan para una gestión. Lo que antes teníamos en la Casio, no llegué a usarla para mi vida profesional, era más un juguetito. Pero lo que antes era un Acacio que tenía agenda, tenía recordatorios, tenía listado de contactos y en ese caso todavía no había conectividad para mensajes. Pero tengan en cuenta que esos básicos están desde el principio de Google que dijo, ok, en vez de pagarle a Office toda esta plata porque vamos a ser una empresa muy grande, mejor lo desarrollamos nosotros y encima conseguimos datos a cambio de todo eso. Porque sabemos que en este caso Google lo que siempre da a cambio, lo que le damos a cambio son nuestros datos. Por supuesto que hay muchas cosas para revisar y configurar y no entregar los datos que uno no quiere. Pero bueno, hay cuestión de sentarse y revisar. Entonces, este paquete de aplicaciones hoy se puede comprar con una tarjeta de crédito. Antes quizá para tener el servidor de Outlook y además un servidor para los documentos. Se tenía que tener una oficina y unos racks y temperatura de esas computadoras y un montón de mantenimiento que llevaba y un presupuesto que llevaba a hacer todo este trabajo. Con Google Workspace, más allá de que Office 365, hoy ya existe la versión online, pero muchas empresas arrancaron con eso y no quieren aflojar de dejar de usar su servidor porque pusieron mucha plata ahí adentro. Pero no, no va. Cualquier emprendimiento o persona que arranque un proyecto no necesita empezar por ese camino tan duro y tan costoso, sino que va a ser una suscripción. Y en el caso de Google Workspace, los precios que hay, se puede poner la tarjeta de crédito y se paga con el impuesto país y sale aproximadamente desde 6 dólares por usuario por mes o 10, 11 dólares por usuario por mes, dependiendo cuánto almacenamiento querramos. Acá yo les puedo mostrar un segundito la página. Acá en este caso se puede contratar mediante empresas también para que sepan en Argentina, si hay alguna empresa que necesita factura A, existen empresas que son Google Cloud Partners que te venden los usuarios de Google, te facturan en pesos y te ahorras el impuesto país y ese es el beneficio, que tenés una factura para deducir impuestos y demás. Si es uno solo, se puede poner la tarjeta de crédito. Si son más de un usuario, te conviene contratar un Google Cloud Partner para que el costo se reduzca un poco por el tema de impuestos. ¿Cuáles son todas las herramientas que va a tener Google Workspace? Todas estas y muchas más. Gmail, Meet, Chat, Calendar, Drive, Documentos, Hojas de Cálculo, Presentaciones, Formularios. Y si me dicen, bueno, pero yo teniendo un Gmail tengo el 99% de esas. Sí, es verdad. ¿Cuál es una de las grandes también diferencias de tener Google Workspace? Es que tenés tu email bajo tu dominio. Yo en mi caso, o Pulsión Digital también lo tiene, tenemos arroba nuestro dominio. Entonces, yo si les comparto un archivo, les llega desde mi dominio. Hay un tema de prolijidad, primero, que no estoy mandando, yo estoy hablando en base a una empresa y no te lo estoy mandando en base a un Gmail. Y la otra que tenemos a tener en cuenta es que tenemos mejor control de seguridad. ¿Por qué? Porque Google Workspace nos va a dar un panel de control, literalmente, nos va a dar un panel de control donde nos deja crear nuevos usuarios, podemos agregar otros dominios, alertas si alguien se descarga algo en específico, armar los grupos de trabajo. Ejemplo, en los servidores y en las empresas muchas veces está el disco de recursos humanos, el disco del área administrativa. Bueno, acá también podemos separar estos discos digitales con permisos. Todo esto desde una página web se hace sin necesidad de un programador, lo podemos hacer nosotros mismos. Podemos agregar, sacar un usuario, migrar información de un usuario a otro. Podemos migrar contactos, emails, documentos de un usuario a otro si es que se da de baja. Es súper común que tengas Google Suite, un empleado te cambia o lo que sea. Bueno, listo, se migra la información a otra cuenta y no pasa nada, no hace falta hacer nada manual, se hace todo con un par de clics y nada más. Se pueden ver informes, se pueden armar grupos, verificar en qué dispositivo se está logueado esa cuenta. Esta es una de las grandes diferencias por las cuales uno paga, por seguridad. Por un tener un dominio y por seguridad. Seguridad de la empresa de que no se te pierdan, no es se te pierdan, que no te roben los archivos como empresa. Si alguien trabaja conmigo y dice, ah, bueno, me voy a descargar todos los archivos y me los copio y me los llevo. No sería la idea, todo eso se puede controlar, se puede verificar o hasta se puede prevenir y todo. ¿Alguno conoció, conocía Google Workspace alguna vez? Si tuvieron en cuenta escuela, por lo que te entendí, Benja, capaz que lo viviste. No, no, no. Yo usé algunas apps de Workspace, pero poco y nada, la verdad. Ok, ok, no pasa nada. El administrador casi nadie lo tiene, el administrador son muy pocos en general, por eso mismo les quería mostrar de que existe este nivel para después. Entonces, muchos chicos que estuvieron con la escuela y con lo de la escuela online en las casas, las escuelas mismas les dieron un email, sí, a los profes y a los alumnos. Pobres profes los volvieron locos porque nadie les explicó nada. Pobres profes los recompadezco. En ese sentido, les tiraron cuentas de Google, de Classroom y arreglate, mirate este videíto. Y los chicos tienen acceso a todas estas herramientas, por supuesto que no el administrador, pero las herramientas de Google. Y también, algo para que tengan el dato, es que Google Workspace, en la empresa les dije, sale 6 dólares o 11 dólares, dependiendo qué tipo de almacenamiento querramos, pero para escuelas es gratis. Si una escuela presenta los papeles necesarios, que hay que cargarlos en una web, tipo el certificado de que es una escuela, no sé cómo será ese certificado realmente, pero hay una certificación y un código para validar de qué es una escuela, si Google te acepta, te dan todas las cuentas gratis para profes y para alumnos. Es algo hermoso. Pero bueno, después está la implementación y el cambio de paradigma dentro del colegio para poder hacer ese cambio. Si ustedes tuvieran Google Workspace, igual esto lo vamos a aclarar, que es, hay que guardar solo en favoritos, ya vamos a ver mejor cómo es guardar en favoritos, identificar qué tipo de cuenta tenés. Y ahí es donde estaba G Suite Basic, donde tenés Google Workspace Basic, donde tenés 30 gigas de almacenamiento. En el usuario de Gmail básico tenemos 15. En el usuario de Google Workspace básico tenemos 30 gigas. Y en el segundo tenemos 200 gigas. Entonces, uno, solamente viendo el almacenamiento de su Google Drive, si tienen el limitado, también es una versión que ya no existe más, pero en su momento la versión de 11 dólares te daba almacenamiento ilimitado. Hermoso, 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 hermoso. Ya no lo ofrecen más, pero sí los que ya lo tenían se les mantuvo. Después tenemos, identificar qué tipo de cuenta tenés. Muy fácil, identificándolo desde Google Drive, viendo qué almacenamiento tenemos. Identificar qué rol de permisos tenés. Si uno tiene un permiso de solamente participante del equipo y quiere entrar a este link, te dice, vos no tenés permiso para esto directamente. Y si uno entra y tiene acceso al panel, que puede ser limitado o puede ser total, es porque tiene algún rol de administrador. Así que en esta presentación, que después les voy a dejar, si alguno tiene ya una cuenta de Google Workspace, puede hacer esa prueba. Y después verificar cómo estás de almacenamiento, que también tenemos maneras de ver, ya lo vamos a ver en la pantalla, de cómo verificar en qué tienen consumido el almacenamiento. Y en el teléfono podemos tener una aplicación, que es la consola de administración, que se instala ya sea en iPhone o en Android, se instala en el teléfono. Y también podemos crear usuarios, dar de baja a usuarios, ver alertas. Además, no tiene todas las funcionalidades que están en la compu, pero sí sirve como un panel de control para el teléfono. Y se puede tener una aplicación en específica de la consola de administración en el teléfono.